Vale, esta es una batalla de descanse. Elimina a todos los enemigos. Suerte. Chil de rango activado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están en 30 segundos. Uno de la compañía menos... ¡Cada vez le sacamos más ventaja a IMC! ¡Buen trabajo en tierra, jefe! Se ha aumentado, muy bien hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Transfiriéndose, control armiduoso. Titano, mirado al detrás de su periódico. Alí, Titano, sin abatido. Estamos aplastándolos. Los IMC no tienen nada que hacer. Esta batalla pronto habrá acabado. Atención, piloto astil sujeto al armazón. Se recomienda amenaza inclinada del armazón. Atención, se han sufrido demasiados daños. Autointención. Muy bien, conseguimos lo que buscábamos. Buen trabajo, equipo. Misión cumplida. Bien hecho. Los IMC intentan escapar en una nave, pero se ha marcado su punto de extracción. No les dejéis escapar. Ha alcanzado varios índices meta. Muy bien hecho. Los IMC se dirigen al punto de extracción. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!